Y con ustedes, Costa Rica. ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Buenas, Costa Rica! ¡Eso! ¡Eso! ¡Buenas! ¡Buenas, Costa Rica! Bienvenida a Salvador, bienvenida a Salvador. Gracias, muy amada. ¿Cuáles son sus expectativas de estar en El Salvador en este mismo universo? Contentísima, emocionada. Ya había venido unas semanas atrás. La vimos por ahí echando pupusa, la vimos por ahí echando pupusa. ¡Como moroco! ¡Como moroco! ¡Eso! ¡Excelente! Muchas gracias, estoy por aquí conviviendo con todos ustedes, aprovechando esta gran experiencia, esta plataforma tan importante para Centroamérica, para El Salvador como lo es, tener a los ojos del mundo entre nosotros. Así que, ¡qué bendición que podemos celebrar la belleza juntos! Desde Guatemala hasta Panamá están muy fuertes las candidatas. ¿Qué opinan de las demás candidatas? Bueno, imagínense, es una competencia de mis universos. Estas son las grandes ligas, señores. ¡Eso! ¡Eso! Y se viene de verdad a festejar la belleza, a festejar los países, la cultura, la tradición. Así que yo estoy contentísima de tener esa gran posibilidad de conocer a mujeres tan maravillosas. Costa Rica. ¿Quién está lista para representar a la mujer costarricense? ¡Estoy lista porque soy tica y que viva el Pura Vida! ¡Pura Vida! ¡Pura Vida! Costa Rica. Llegar al Top Dubs, ¿con quién te ves de mano a mano ahí? Bueno, ¿qué te voy a decir? Yo creo que yo me diría con La Salvadoreña. ¡Ah! ¡Muy bien! En la sede, en la sede es una muchacha muy bonita, muy preparada. Entonces, ahí me veo. ¡Muy bien, gracias! ¡Preciosa! ¡Muy bien, gracias! ¡Muy bien, gracias!